Surgió desde que ya habíamos hecho otro viaje juntos. En realidad yo vengo viajando hace tiempo. Y le digo, bueno, vamos a conocer el norte, ya no conocía a ninguno. Y de ahí salimos, despegamos de Buenos Aires, hicimos Terma de Riondo, de Terma de Riondo pasamos a Cheral para hacer toda la cuesta del Indio. Y bueno, de ahí para arriba, Salta, por cornisa, Salta Jujuy. Y llegamos hasta Bolivia, casi a la frontera de Bolivia. Y de ahí hoy bajando. Bueno, hoy no, antes de ayer bajando. Bueno, la llegada a Catamarca tiene una historia muy particular como seguramente tantas que les pasan en la ruta, ¿no? Sí, esta fue más que particular. Porque de parar esperando a encontrar un lugar para comer, bueno, la encontramos con una persona que entre conversación y conversación sacó una estampita de la Virgen y de ahí me invitó a la casa. Así que bueno, vendré a la iglesia a visitar a la Virgen. Que te aclaro que muy creyente no soy, más creo en el dios polaco. Pero bueno, son cosas que pasan. Son cosas que suceden en viaje y te encontrás con él como esta un montón más. Claro, también recorriendo, antes de ir a la capital, la cuesta. Sí, sí. Y bueno, vinimos por la del Totoral y después de comer hicimos la del Portezuelo que nos agarró lluvia, agua. ¿Qué les pareció la vista en los paisajes? Espectacular, espectacular. Nos pasó, bueno, pasa lo mismo en Salta cuando subís el San Bernardo que salta a tus pies. Y acá pasa lo mismo, con Catamarca a tus pies. ¿Se sorprende usted que vienen de la zona, digamos, podemos decir, del nivel del mar? Bueno, uno porque ya los llevo hechos, no sé, cinco veces a estos recorridos. Bueno, tal vez a uno no, pero bueno, los chicos sí, porque es la primera vez que vinieron para este lado, conocer el norte. Y tiene su sabor, su atractivo. Siempre, aparte, por más que vengas cinco, diez veces, siempre te queda algo para conocer. Nunca terminás de conocerlo. Sí, esta pasión por las motos, por las rutas, por hacer amigos, porque bueno, me decías que hace muchos años están haciendo esta historia. ¿En el caso tuyo hace cuánto que comenzó? No, o sea, de chiquito. Mi viejo era más corajudo que yo, porque calculaba que no llegaban a ser, tendría cinco años, seis años. Lo esperaba que venía de laburar en una chilera, me ponía adelante, subido arriba del tanque, yo agarraba el manubrio, los manillares, y él atrás haciendo equilibrio y salíamos. Primera, segunda, era un loco bárbaro. Y bueno, desde ahí arranca. Y después de siempre el moto. Bueno, en algún momento abandonarlos porque no se podía. Y bueno, hasta que uno va haciendo futuro, ¿no? ¿Cómo continúa? Y continuar hoy por hoy acá y después de ahí bajando, iremos para... Sí, la idea es ir a Chumbicha y después de Chumbicha bajar a Córdoba y de ahí la vuelta. O sea, llevamos más de diez días dando vueltas. Bueno, tu moto es una Harley, ¿no? Sí. Contame un poco de Tremenda Máquina. No hace mucho que la tengo, una cosa de tres, cuatro años. Sí, en realidad cuatro. ¿Y las prestaciones qué tal? Y es limitado, es un castoffer hermoso, a mí me encanta el sonido, pero es rígido, es duro, hay que viajarlo. Yo andaba en un transat y por una cuestión de un accidente ya no podía andarlo. Y por eso compré esta moto, porque la puedo andar mejor y... Pero no me bajo de la moto, a veces jode, duele, casi perdió un pie. Y hoy estoy, me lo tienen que fijar, pero sigo andando. Sí, son esas cosas que te pasan y... Polaco, bueno, son cuatro los compañeros que viajan juntos en la ruta, que se esperan, que se ayudan. Porque hay mucho de amigo y de solidaridad también. Y hay de todo un poco. Hay de todo un poco. No solo para con los nuestros, sino a veces te cruzas en la ruta con otra gente y también le extiendes la mano. Y pasa, mirá hoy lo que te decía de esta persona, que también, un tipo que anduvo, que anda en la calle, siempre esperás la mano de alguien, que te la extienda. Gracias por ver el video.